Importante, alerta, escucha hasta el final. Supuestamente contratarlos para trabajar para Cashea, para Credit Import y para otras empresas que estamos registrados con Cashea y afiliados. No caigan en ese tipo de estafas. Cashea no contrata personas vía online. Cashea no les ofrece un dinero y comisiones vía online para que ustedes capten clientes y les exijan a los clientes que hagan el pago de iniciales y todo eso. No lo hagan porque están incurriendo en un delito. Hay varias personas que, bueno, por su inocencia, por su necesidad de conseguir empleo, lo hicieron, cayeron y bueno, están metidas en un tremendo problema. Les vamos a recomendar que nos apoyen tanto a Credit Import como a Cashea como a todas esas empresas que estamos afiliadas al grupo Cashea que hagan los reportes a través de las instituciones correspondientes. Porque Cashea no contrata personas vía online. Credit Import no vende a través de personas ajenas a las personas que están dentro de nuestras tiendas. Entonces, es un consejo que queremos darle. Por aquí yo voy a proyectar algunos videitos o algunas cositas relacionadas con eso. Entonces, bueno, atentos. No se dejen engañar con falsas ofertas de trabajo. Cashea no contrata personas para trabajar vía online. Si usted desea buscar trabajo en Cashea o en Credit Import o en cualquier otra tienda, envíe un correo a los que aparecen en las redes sociales. Cashea no ofrece empleos por Telegram, grupos de WhatsApp o páginas de Marketplace. No te dejes engañar y denuncia a estos estafadores. Mantente alerta.